Que se complica cada vez que la veo, veo Suena la música y lo que yo quiero Que va a llegar contigo nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Que no se complica, yo no entiendo por qué es Piki, 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 demasiado Piki, 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 piki Yo le saco pa' la izquierda, se va pa' la derecha Yo sé lo que le pasa, contigo ya no puede bailar Piki, 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 demasiado A la izquierda, yo le saco pa' la izquierda, se va pa' la derecha Yo sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Ella me gusta, pero ella me hace caso Ella me mira como si fuera un payaso Aunque le intente al final no tiene caso Yo sé qué pasa, cuál es tu rechazo, cuál Mi nora sí te da la vuelta, si se quiere hablarme Se da mi guay Pero dime cómo hacer, para conocerla usted Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien Yo quería decirle que no importa Pero se complica ¡Bailamos! Piki, 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 piki Demasiado, a la izquierda todos Si yo le saco pa' la izquierda, se va pa' la derecha Yo sé lo que le pasa, contigo ya no puede bailar Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Si yo le saco pa' la izquierda, se va pa' la derecha Yo sé lo que le pasa, contigo ya no puede bailar Piki, 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 piki Demasiado, piki, 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 piki Si yo le saco pa' la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar Piqui, 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 piqui ¿Nemasiado? Si yo le salgo pa' mis piernas, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ya no quiere bailar ¡Hey, taxi, taxi!